Tenemos fecha límite hasta diciembre 31 del 2021, así que ayúdenos a poder llegar a la meta de los mil suscriptores, ya estamos a punto de llegar a las 4 mil horas vistas. ¿Dónde? Bosque Seco de Guánica. Ellos entraron descalzos porque las botas las cagaron todas. Mira, Giovanni, lo que tiene es como un tipo de, es un best con el logo, o sea, es customizado con el logo. Eso ya se fue un par de pesos, y es un grupo que tú lo oyes, escuchas el disco y tú jamás piensas que es un grupo puertorriqueño. ¡Gracias!